No, no, todavía no tengo ninguna noticia de alguno que pretenda buscar algún otro cargo de elección popular, pero seguramente en los próximos días se va a incrementar la solicitud de las cartas de residencia, que es el documento por el cual acuden aquí a la secretaria del ayuntamiento, para completar el expediente que en cada partido político le solicitan cuando pretenden algún cargo de elección popular. En el caso de la doctora Macchi, si contendiera por la reelección, ¿ahí cómo se va a trabajar? ¿También se tiene que separar o ella sigue trabajando al frente del ayuntamiento? En el caso de la reelección, si este fuera lo que se busca, ella no tiene la obligación de separarse el cargo de acuerdo a la legislación electoral. Caso contrario, si ella busca algún otro cargo de elección popular diferente al que actualmente ostenta, entonces sí, tendría que solicitar licencia para separarse del cargo, igual 90 días antes de la elección. Pero bueno, eso será algo que seguramente se estará definiendo en los próximos días. ¿En el tema de los regidores funciona igual? En el caso de los regidores, si se quieren reelegir, tampoco tienen que separarse del cargo. Si van a buscar algún otro cargo de los que van a estar en juego, entonces sí tendrían que separarse de la regiduría, de la sindicatura, en caso de que buscaran ellos un cargo distinto, ¿verdad? Para estar en condiciones de equidad contra quienes estarían ellos compitiendo. Gracias. 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 Gracias.